Hola, buenas tardes, bienvenidos a Castilla-La Mancha en vivo. Es viernes 10 de diciembre, ha dejado de llover, pero seguimos hablando de las consecuencias de las inundaciones. En la provincia real, ahora el problema se localizan las inmediaciones de los principales embalses. En la puebla de Don Rodrigo, la liberación de uno de ellos ha provocado que el rebaño de Luis se quede práctica y comunicado. Rodelinda nos va a contar cómo se las arregla su familia para mantener su ganado. Atardece en la puebla de Don Rodrigo y Luis recoge el último cántaro de leche de sus ovejas. Hoy no puede regresar a su casa en coche, ha de hacerlo en una chalupa. Mis ovejas están justo ahí detrás donde hay unas naves, al fondo. El problema es que de un brazo del río se hace otro brazo. Cuando sueltan los pantanos y llueve tantísima cantidad de agua, pues el tercer brazo del río se desborda y nos encontramos en la situación que estáis viendo ahora mismo. No es la primera vez que tiene que recurrir Antonio para que le ayude a mantener su rebaño. El año pasado estuvieron dos meses atravesando los 150 metros que tiene el brazo de Ñestal. Bueno Antonio, ya vemos que no es nada fácil remar en esta chalupa. No, la verdad es que no es nada fácil porque trae mucha corriente y hay muchos árboles en mitad del río y es complicado. Alguien tiene que cruzar aquí a esta gente porque la verdad es que es complicado tener los animales cuando tienes que ir todos los días a cuidarlos. ¿Qué haces para alimentar a las 800 ovejas? Pues tengo un silo que tengo pienso. Este año también tengo miedo de que se me acabe antes de que baje esto. Y bueno, pues así estamos. Preocupados, preocupados por el tema y más que por uno por los animales que están ahí. Los dejas esta noche y mañana no sabes si esto habrá subido más, si no habrá subido más. La leche mientras que podemos tenerla en el tanque, en el frío, pues la enfriamos, pero una vez que ella no tenga la capacidad de dos, tres días como mucho, pues tendremos que sacarla en cántara fría al barco. Imagínate el trabajo y el sacrificio y el esfuerzo de traerla desde allí a unos 800 o 900 metros que hay prácticamente casi un kilómetro desde donde están las naves hasta aquí y luego pasarla en barco. Y como ves el barco es pequeño, pueden coger dos, tres, cuatro cántaras de 40 litros. Teniendo en cuenta que transportan diariamente una media de 600 litros, su trabajo como ganadero se convierte en toda una aventura. Para Luis, la solución pasa porque se implica en las administraciones. Ahora aprovecho yo también algún llamamiento a las autoridades pertinentes para que vean cómo está el panorama, cómo estamos y bueno, a ver si pudieran hacer alguna cosa, algún tipo de puente, de entubarlo o alguna forma para que no estemos en esta situación yo y mis hijos, porque con la fuerza que trae el río, como no sepas bien lo que estás haciendo, pues te puede volcar el barco en un momento. El agua acumulada en esta zona por el desembalse dificulta las condiciones de vida de familias como las de Luis, que tienen que comprobar cómo después de la tormenta nunca llega la calma.